Mira, es lógico que este abordaje, este problemón, es a nivel planetario, que nuestra sociedad realmente está haciendo un esfuerzo bastante complejo, tanto desde el presidente como el gobernador y todos los ejecutivos, digamos, porque tiene que tomar decisiones muy complejas y tratar de contener a las poblaciones, a los ciudadanos, de acuerdo a las normativas, para evitar lo primero, que es el contagio, lo primero que tenemos que evitar es la transmisión, o sea, que se sigue propagando este virus. Obviamente que ha desbordado a toda la clase política, y sumarle a eso la gran crisis económica, que también, que no es un tema... Soy muy respetuosa de la independencia de las instituciones. Desde el primer momento, obvio que nuestro bloque se puso a consideración y se puso con sugerencias al Ejecutivo local a través del presidente del Consejo, que es Carlos Palavici, en el cual tenemos comunicación diaria. Algunas sugerencias creo que han sido tomadas en cuenta, otras no. Y eso también, por ahí, es complejo de explicarlo vía telefónica o en ese marco, porque ha sido conflictivo para todos. No obstante, se ha trabajado y se ha tratado de abordar estas problemáticas, acá en nuestra localidad puntualizando lo social, y tratando de hacer respetar las normativas que exige este aislamiento, que es complejo, es muy complejo, porque va avanzando ya, diríamos, dos meses de este aislamiento donde los factores de los diferentes rubros comerciales están siendo limitadas por recaudación, el ejercicio, ¿no? Por lo cual, eso hace que toda la cadena de pago, toda la cadena de, digamos, de recaudación, también se vea complicada. Imagínate ese sector de ciudadanos que no recibe asignación, que no está protegido dentro de la área social, que tiene su autonomía laboral, se ha encontrado totalmente asignado, totalmente fuera del sistema, porque son personas que nunca se han pedido, han solicitado ayuda social, y de golpe se encuentran, deben hacerlo y no saben cómo han trabajado. Nuestro bloque ha estado trabajando en un cenado de planillas, orientando a las personas cómo se debe hacer, que también ha sido muy complejo. Y también se ha conformado un grupo de emergencia económica PJ, al cual en estos dos meses se ha contenido a más de 25 familias en lo que corresponde a la alimentación. Lo importante es que se pueda trabajar dentro de las disidencias, en conjunto, para paliar esta situación, y como decía vos, desde el bloque de frente maquenense, poder también mirar hacia lo social, que eso es lo que hoy se necesita. Yo no soy una persona que se va a sentar a hablar con el diario del lunes, pero acá creo que tenemos que empezar a tomar conciencia, quienes tienen el poder político de la gran toma de decisiones, el ejecutivo a eso me refiero, de empezar a priorizar lo que es salud, no solamente por el marco del coronavirus o de esta pandemia, sino la importancia. No podemos no tener un director médico, por ejemplo. A mitad de marzo, renunció el director médico del hospital. Está bien, hay una coordinadora, que es la doctora Longo, que me parece que ha desempeñado muy bien, pero no se puede recargar en ella absolutamente toda la situación de salud pública de la localidad. No podemos, repito, no podemos no tener un director médico. Eso fue planteado en una de las reuniones que tuvimos, donde se centralizó, está bien, recién comenzaba todo esto por mediados de marzo y donde estaba muy centralizado el tema de trabajar sobre coronavirus. Pero bueno, también hay otras patologías, que si no hay un director médico que ayude, que aborde, porque está el director administrativo, pero el que tiene el conocimiento de la funcionalidad hospitalaria es un director médico. Claro, ese tema fue planteado en el seno del consejo y ¿qué dijo el oficialismo o qué ha dicho hasta el momento? Mira, recordemos que fue a mitad de marzo, por lo cual estábamos muy abocados todos y sobre todo el intendente en coordinar todos los esfuerzos, enfocarse en lo que era el COVID-19. Por lo cual es como que recargaba sobre la doctora Longo toda esta responsabilidad de salud. El reclamo fue lo que fue claro, o sea, tiene que haber un director médico, al cual el intendente consideró que a él estaba a cargo, y está a cargo porque es el intendente y el hospital es municipal, pero él no es médico. Claro. Es un antes y un después en cuanto a, como decías vos, a comenzar a mirar otra cosa, que por ahí, si bien se había tomado en cuenta, pero no con la profundidad me refiero, me refiero a esto que citaba el tema de la salud y otras cuestiones. Sí, yo creo que esto modifica todo. Esto que nos ha pasado a nivel mundial nos modifica absolutamente nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar socialmente también. No se puede gobernar con la solidaridad y la generosidad de la gente. Tiene que haber acciones políticas concretas que estimulen y que puedan contener a ese sector, a esa segunda máquina que yo siempre hablo, que está fuera de todo sistema, fuera de toda contención. Y eso se va a hacer desde ese momento, es que haya una apertura de diálogo y que acepten una sugerencia de la oposición, no como una cuestión amigo-enemigo, porque yo no tengo ese concepto de la política amigo-enemigo, ¿sí? Siempre la realidad la he puesto sobre la mesa del Consejo Deliberante para que podamos tomar decisiones en conjunto. Por ejemplo, la gestión anterior, también teníamos diferencias ideológicas, pero fue hermoso trabajar, se trabajó hermoso. Ojalá que lo podamos lograr ahora también, porque también entendamos que todo, la gran mayoría del Consejo Deliberante es un nuevo, son personas que no tienen la experiencia política. Y enfocarnos, eso que voy a decir, ese cambio, ese cambio de mentalidad, enfocarnos un poquito en lo que es importante, realmente importante, y la salud pública es importante, y que va a la vista. Y permíteme felicitar abrazar con el alma a los médicos, a las enfermeras, que han estado siempre a disposición, siempre, siempre, y que es la única herramienta humana que dependemos de los ciudadanos cada vez que recurrimos al hospital. No solamente en ese marco de pandemia, sino a lo largo. Y qué poco valor se les ha dado, qué poco valor.